No lo puedo creer, siempre te veo y no sé más qué ser Toda la noche baila sin parar, quiero quererte y no puedo esperar Baila, 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 baila Te da tu mente a tu yo, baila, 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 baila No se creer, te da tu mente a tu yo, baila, baila Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo Baila, 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 baila Te da tu mente a tu yo, baila Baila, 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 baila No se creer, te da tu mente a tu yo, baila No se creer, te da tu mente a tu yo, baila No se creer, te da tu mente a tu yo, baila Porque como yo siempre estoy bailando No me hagan ran, no me hace feliz Pero me gusta que sea tan sí Baila, 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 baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!